Le deniegan un crédito a un hombre manco porque no puede dar sus huellas dactilares. Expulsados de la sociedad. No sabemos si es en plan serio o en plan troll. O sea, que haya llegado a firmar y el del banco, ¡eh, no puede firmar, ¿qué pasa? ¡Con la mano, hombre! ¡Madre mía! ¿Cómo vas? Molaría, hay un banco ya que le da igual todo, ¿eh? Claro, esto ha sido en China. Esto está en China, que están a otro rollo, porque en China es un poco como la sección que hacemos a veces de cómo hemos cambiado. Que hablamos de cosas aquí de los 70, cuando llamamos un normales a los discapacitados. En China están así, en China están en ese plan. O sea, en China el grifo está abierto, en China da igual todo. Y entonces dicen que es que no la han dejado porque la firma, el banco chino, y ha dicho que la firma es fácil de falsificar. Y dice, ¡hostia, nos ha jodido! Y todo, por vosotros, cabrones. Si es que, si falsificáis microchips de altísima tecnología no vais a falsificar una firma, es facilísimo. Los bancos allí son todos precrisis. O sea, son todos como aquí en el 2007 que todo entraba. Todo era vacile, era, ¡eh, aquí mi polla! ¿Qué eres un crédito? ¡Toma, en la frente! Pues allí en China, como están en su precrisis, porque en China un día eso va a petar. Eso va a petar porque va a llegar un momento, China ahora es, todo Dios trabajando allí, va a haber un día que alguien diga, oye, he leído por ahí no sé qué de unos sindicatos que hay por ahí fuera. ¿Y si nos agrupamos? Porque es que las 18 horas diarias yo ya me estoy como tengo mal cuerpo. Entonces un día esa burbuja va a petar y va a ser como cuando pete una burbuja de esas grandes que te pringa entero. Pero claro, como todavía no ha llegado, allí los bancos es, pues eso, de vacilar total. Es Bankia en la época Rodrigo Rato, en la época buena. Allí tú llegas y, oye, abres una cuenta, abres una cuenta corriente y dices, oye, me darán el juego de ollas. Y te dicen, tú, a ti no, que estás gordo, asqueroso. ¿Para qué? ¿Para cebarte? China. Y su futuro es vida moderna pura, así que vamos a empezar a darle coque. Y gracias por venir, chicos. Esto es la vida moderna. Gracias.